... ... ... ... ... Bien, creo que ya estamos en directo, disculpenme creo que llegue un poco tarde porque estaba haciendo un par de cosas así que no sé, creo que ya estamos ... 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 Responde Coño Ay Dios mío Voy a ver si cae yo mismo Voy a ver si cae yo mismo Porque si no Que va Que va De verdad Voy a ver si cae yo mismo Tengo que ver si cae yo mismo Bien Cómo se ve esto Ok Chilling 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 Perfecto Me gusta Me gusta Me gusta Ok Ya me pone Escribí bien Ok Tengo que pasárselo Para que Para que Spame esto Y así Terminaríamos Para allá Bien Jordi Ok Listo Coño Bien Ahora en mi casa Le dieron ganas A Cebuya Que va Ariel Carrasco What the fuck Ariel 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 Que cojones Ariel Que haces por aquí Pinche puto Mentira Un saludo Ariel Un saludo No esperaba verte por aquí De verdad De verdad De verdad Que no esperaba verte por aquí De verdad Ok Marisabel Está aquí De nuevo Yo no sé Por qué Coño Ponen Estas vainas A esta A esta hora Bueno Mientras Vamos a hacer Una batalla En el desafío Triple elixir Mientras que Esa vaina Empieza Ya que Esto es Rápido Ahí no me tiraron Nada No Una polla Bien No Este men Este men Este men Esa mierda No me va a disparar Te jodes Bien Mucha gente Me está diciendo Mira es que no para Es que no para Mucha gente Me está diciendo Que no sé qué Que Subo un gameplay Una especie Tutorial Probando Este mazo Ya que Este Con este mazo Es muy Entre comillas Fácil subir Podría decir yo Coño Que va Esa puta Vista Me está cabreando Así que Bueno Más adelante Por ahí Quizás Hago Un video Tutorial De Cómo Usar Este mazo Porque Mucha gente No sabe Usarlo Y Cosas Por el estilo Así que Bueno Hay que ir Preparando De nuevo La defensa Porque También Va a colocar Su puta Ballesta Ves Ahí está Lo dije Lo dije Lo dije Lo dije Lo dije Lo dije Muere 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 Perfecto Perfecto Ciclamos Nuevamente Ciclamos Nuevamente Le hacemos Predic Va a tirar Murcia De la Creo No No lo Tira Pues no Lo Tira Posiblemente Se rendió Tiramos Todo Porque Creo Que Nos va Deja Hacer Las Tres Coronas Y Si En Efecto Nos Deja Hacer Buena Partida Bien Jugado Ojo Ok Ok Y Está Bien Rico Ok Perfecto Estamos Bien Estamos Bien Estamos Bien No me Dio Tiempo Hacer La Miniatura Disculpenme Me iba Hacer Una Miniatura Para Que El Directo Se Viera Bien Pero No Tuve Tiempo De Hacerlo Por Unas Cosas Que Estaba Haciendo Pero Tengo Ojo De Pito Lo Se Uy El Cofre Corona Bien Pura Mierda Ok Ok Yo no Yo no Juega Esta Cosa De Verdad Tiene Planeado Hacer Directo A las 8 Pero Tuve Sino Una Cosa Es Comer El Comente Así Que No Esto Vamos a ver Los Elementos De Esto Esa Y Yo le digo Si Puedo Ver Al Final No Creo Que No Puedo Pueden Entrar Gracias Yordi Por Confirmarme Como Se Ve A Todo Ok Apúrense Apúrense Quiero Dormir No Mentira No No Quiero Dormir Por Si Quiero Terminar Esto Yo Debería Estar Ahorita Mismo Comiendo Tengo Pinche Hambre Oh Espérense 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 Voy a Compartirles El Directo A La Gente De Mi Clan Por Que No Un Segundo Muchachos Disculpenme Un Segundo Disculpen Disculpen El Inconveniente Soldiers Aquí Perfecto Perfecto Envía Esa Mierda Bien Ya se Envió Ya se Envió Se Envió Que Pedo Que Pedo Que Pedo Ok Perfecto No Youtube No Me Cago En Todo La Real Bien Ok Disculpen Eso Pero Es Que Como Les Comente Estoy Un Poco Egetreado Porque No Hice Todo Como Tiene Que Hacer Disculpen Bien No Debo Pedir Las Reglas Porque Para Algo Les Mande Espero Hayan Leído Las Reglas Favorecen A Todo Al Final Está En Frente De Voz 5 Van Permitido Y Van Global El Que Pierde Bien De Nuevo Esta Mierda Va A Durar Como Dos Horas Pues Vamos A Oh Vale Vale Prendiendo Usar Esto Vale 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 Ya Entiendo Entiendo Oh Mira Y Lo Bueno De Esta Aplicación Es Que Puedes Mutar El Audio Puedes Eh No Se Polla Vamos A ver Ay Dios Mio Ay Dios Mio Mejor Vamos A evitar Sus Comentarios Eh Cuando Quieran Pueden Empezar Eh Empiecen 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 Ya quiero comentar Coño Que hay aquí Mi cuarto Que cojones Ah Mi mando Mi mando Bien Eh Coño No se pueden ver Los amigos Ahora que Que pedo Ah Cuesta Mierda Se pueden dibujar Cosas XD Vale Bien Son las 9 y 10 Y esto no empieza Y yo tengo que subir Bonito Sigurito Muchacho Hashtag Chinito Cué Con la Marca Hashtag What the fuck Me Para A ver Que No hay para nada Versus Nova y Glory Que Como que No hay para nada Versus Nova y Glory Ok Parece que Si es Bueno A mi me mandaron La información Así Así que Vamos a dejarla Así No voy a hacer Ni un corte Ni terminar Nada Se va a quedar Eso así Ok Bueno Esto Mientras que Esta gente Aquí se apura Yo voy a ir a hacer algo Y vuelvo En Unos Mierda 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 Celular Este celular Es un asco Ok Ah no 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 Vamos a quedarnos aquí Oh 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 Mi amigo Humildemen Versus Jordi La polla Jordi E Jordi NP Vamos 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 No lo voy a ir a nadie Aquí está J.Cole Se acuerdan de J.Cole J.Cole El El que está en panga Yo no sé Yo ya me voy a comentar Lo que yo veo Y ya no voy a decir nada Vamos a decir Comentario Qué pedo Qué pedo De verdad Ay Dios mío Quién coño Me está mandando la batalla Greg No jodas Ahorita no puedo Ay mira Mira Dios Qué ganas De joder La gente Loco Esperen No 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 Antoni Yo sé con qué me vas a venir Déjate de cochinadas Déjate de cochinadas Ese Pero esa Marisabel Toda agresiva Siempre Loco Siempre Callándolo Mane Equide Ay Cuándo Loco De verdad Yo flipo Con esta gente Yo debería estar comiendo Ahora mismo Ay Dios mío Bien Si Hace un tiempo Este chat Qué pedo El sacapunta A nosotros Solo voy a empezar Del tumba Clanes Ok Ok No sé ni qué pedo Pedro Vamos a quitar Esa weá Rodney Versus Jordi Oh Y no Yo no voy a chatear Nada Porque si chatear Algo Marisabel Coge conmigo Marisabel Se llama Ofici Nadie habla Ahí está Está miedo Está miedo Mejor que No dije Nada Ay Dios mío ¿Y para cuándo Loco Ahí no No sé Rodney Versus Jordi Rodney Versus Jordi Manda Rodney Siento que Están Demorando Rodney Viene Viene a la vaina Viene a la vaina Ok Vamos Jordi Baybaros De Nueva Chiriquí Contra Rodney Que me Imagino que Obviamente Debe Que sea De Nueva Chiriquí Digo De Nueva Yuga Que es La Cosa Disculpen Rodney Que empieza Con Espíritu Y Hielo Por Lado Derecho Tira Megasbir De Atrás Jordi Baybaros Tira Una Chosa De Duende Última Que Vimos Jugar Jordi Baybaros También Estaba Jugar Con Chosa Duende Parece Que le Gustan Mucho Los Duendes Rodney Tira Veneno Ahí Para Matar Esa Chosa Lo Dejaron Bueno Si Esa Chosa Va A Caer Jordi Que Tira Ese Baby Dragon Ese Gigante Rodney Bueno No Se Si Hago Un Push Yo Creo Que No Hace Push Jordi Tira El P.K. C.P.K. Va Joder Un Así Gigante No Llega Pegar Bueno Si Pega Una C.P.K. Que Va Matar El Príncipe C.P.K. No Llega A La Torre C.P.K. No Llega Dije Tira 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 El Centro Jordi Que Hace Lo Mismo Defiende Esa Bandida Con No Donde Con Lanza Pero Resulta Parejito Tira Jordi A Por La Izquierda A Mismo Que Se Lo Fren Rodney No Llega A Llega Exacto No Llega Impactar Pero Sigan Los Bárbaros Recibe Un Daño Moderado Ahí Rodney Tira Sus Gigantes De Atrás Vamos A Ver Si Inicia Un Push Príncipe Puede ser Cuidado Que Rodney Le puede Hacer Una Buena Contra A Jordi Pero Yo Creo Que Jordi No No Se Llega Rodney Porque Oh Seman Eléctrico No No Creo Que Llega No Creo Que Llega Ese Peca Va Eliminar Ese Príncipe Y ese Gigante Tira Jordi La A Por La Izquierda Con Bandida Me Esbirro Por Rondney Chosa Para Defender Si Ese Defendido Lo Defiende Fácil Sin Problemas El Peca Tampoco Va Llegar Pobre Que Tira Otra Chosa Rodney Vuelve A Tira El Gigante De Atrás Para Iniciar Otro Push A Ronny Le Falta Una Carta No Sabemos Cual Es Por El Momento No Tengo La Mínima Idea De Que Carta Pu Ser Sincer Menta Bien Veneno Por parte Rodney Bien Va a ser la misma Es que no va a llegar Es que ese Príncipe Y ese Gigante No van a llegar Si Oh mira El push Que le tiene Jordy A Rodney Por la Derecha Tiene Que Defender Eso Tiene Que Defenderlo Uyuyuy El Peca Impacto Una Vez Creo Si Uff Bueno Sinceramente Jordy Le tiene Controlado El mazo Ya El C Gigante Ah mira La última Carta De Rodney Era la La Descarga Así Que Por el Momento Jordy Lleva Mucha Ventaja Tiene Las Dos Torres Toca De Rodney A Metad De Daño C Peca Que No Creo Que Llegue No Llega Si Llega Ese espíritu de hielo Se hizo el loco Ok Rodney la tiene muy difícil porque Ese príncipe gigante No van a llegar Es que no van a llegar Cuidado Y Jordi le tumba la torre a Rodney A punta de veneno y tronco Rodney tiene que hacer algo Rodney tiene que Yo Rodney iniciaría el push Por la izquierda Antes de que Jordi tirara el P.K. Yo iniciaría el push por la izquierda Así que cuando Jordi Tira el P.K. por la derecha Yo inicio mi push por la izquierda Y no le da tiempo a defendérmelo con A defendérmelo con el P.K. Porque Como les explico Lo único que contra la resta de Rodney Ahorita mismo es ese P.K. Ya lo demás no sirve para defender Bien Esta torre está otro veneno Tronco y veneno Si Tronco y veneno Y esto la gana Jordi Bueno Jordi gana la primera partida Si Para ya Para nueva Chiriquí 1-0 ¿Cuánto le estará pagando Chenga Polo? Esto es Gus para la marca Rodney Pierde Bueno parece que va a tener que tumbar A tu amigo Jordi Digo Rodney Que es la vaina Como hay que ver a Rodney Una veneno Veneno Alcora Dice Jordi Y vamos a ver Rodney Un momento Uh El mal está alto El mal está alto No pero Jordi es más alto Si no me equivoco Si Paso de viciado Estos analistas de Yuka Se mamaron Vamos Rodney Hay que apoyar a Rodney Que le están Le están ganando Por el momento Yo ni he comido Miren ustedes Yo ni he comido Estoy haciendo esto Pero bueno Vamos Jordi ¿Para cuándo? Estamos esperando Que Jordi Haciste la batalla Oh Krampus Está por aquí También Krampus Lo conozco De por ahí Vamos Me imagino que Jordi Tiene que cambiar El mazo Pero conociendo a Jordi Como hizo la última vez Jugó muchas veces El mismo mazo A menos que le cambie Algo No sé Bole de fuego Flechas No sé No sé Un rayo Un cohete Algo No sé Que le habrá puesto Si es Por corrector Se puede venir Con trío Y ariete O no sé No sé Con qué se puede venir Jordi Rodney Tiene una ballesta Ojo Doble príncipe Tiene Tiene nuestro amigo Jordi Para nada Ojo Que esa Va a impactar Bastante Parece que Rodney No la va a defender Nada Bueno Jordi Acaba de recibir Mucho daño Por puerta La ballesta Jordi Que sigue Recargando Elixir Ok Rodney Que tira Otra ballesta Jordi Tira Un golem Uy Mega es birro Para poder El golem Por parte De Jordi Más Príncipe Ok Uy 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 Se viene Se viene Esas flechas Las vi Necesarias Bien Eso es Torre Para Jordi Bien Uy Uy Bien Rodney intenta defender esa balleta Como sea pro Uy 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 Esa defensa Esa defensa Ese tronco era innecesario Rodney Igual ya estaba muerto El príncipe Ok Jordi tira su push Por detrás de nuevo Con el golem El príncipe oscuro De por delante No se Bueno El príncipe oscuro Con eso Mucha vaina Uy Bruja nocturna Jordi quiere venir Por las 3 Bueno Se vienen las 3 Uy Dios Rodney Tres coro los láser de rodney y dice en dolor y partida para no echar aquí 2-0 otro iban por fuera silencio y preside con demencia no me comentan mientras salúdame de blue knight un saludo para de blue knight maría pretos ha hecho ese hp ceder que la marca que eso está bien eso está bien que tenga apoyando su equipo coño 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 la mina la mina la mina que la gente apoyando a jordi apoya rodney apoya rodney rodney que sale con un trío ojo que jordi puede venirse con el gol al nuevo porque quiere esa durja nocturna se puede venir si parece que jordi trae el mismo mazo pero de esta manera no es muy seguro vamos a esperar a ver que pasa si yo creo que jordi viene con el mismo mazo ojo bueno según jordi ya tiene la victoria asegurada que no es muy interesante se haría que impacta buena onda buen daño recibe jordi buen daño recibe jordi uh... ese caballero ni duro ese principio oscuro que es la vaina Uy, ese murcieladito Por un momento pensé que iba a destruir Ese recolitor, ese recolitor Seca una gota más Puede que empiece con el push del golem Por detrás También Rodney parece que Bueno, Rodney va a subir Vamos a ver que hace Rodney Rodney tiene que defender eso Seminario que no va a vivir mucho Bola de fuego Y ya, contra el arrestado Bueno, por lo que veo Rodney Va a perder Y bueno, parece que el set va a ser para Nova Chiriki Uff Sí Bueno, que es acá de miércoles Una victoria para Jordi Sobre Rodney Eh, es 3-0 Así que set para Nova Chiriki Primer set para Nova Chiriki Hey, Pedro, ¿qué quieres que haga, loco? Yo soy Son las 9 de la mañana Dios mío, son las 9 de la tarde Ay, Dios mío Son las 9 de la noche Yo todavía diría que estaba durmiendo, hermano Así que disculpa Pero no te puedo complacer del todo No, 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 no Doxila vs Jcool Bien vamos a ver Oaxil empieza a riendose, buena suerte Los manes vienen confiados Oaxil es de Nueva Yuga, si no me equivoco Yekol es de Chiriquí Yekol no tira nada Vaya Si, antes para tanquear la contra de Yekol Me desbirro Uy, el otro Pk, viene el man con Pk Uy, fatal Bien jugado Sigue riéndote, Oaxila Te jodio ahí Oaxila, uy Se peca ahí, está haciendo estrago Pues yo creo que muere Pues no No llega, no llega a Oaxila Oaxila, loco Bien, ellos me vienen defendiendo al minero Porque con los esqueletitos, loco O sea, bien, yo ni la subo Y ni esta Oaxila Tanqueando la mosquetera Me desbirro, otro gigante Yekol que tira fantasma Real Bien, ese gigante va a impactar varias veces Un tercer golpe Bien, volve el fuego Muy buena contra de esa Oaxila Bien, ahora viene la contra de Yekol Vamos a ver como Oaxila defiende Un tronco ahí Bien Chuzo que va Parece que todo va a ser parte de Yekol Gracias Gracias, dice Yekol Bueno Partida Va un veneno Carta de baneada Veneno Veneno Digo yo Vamos a ver como sale esto No espera Yekol Ey, pobre Rodney, loco Perdido 3-0 Pedro López Suscríbete al canal Muchas gracias, Pedro Bienvenido Vamos a esta vena No hay tiranah ahora Bien jugado Gracias Oaxila empieza con horno Yekol con fantasma real Bien Otro horno por parte de Oaxila Esa pandilla Vamos a ver como la defiende Yekol Con otra pandilla Minero Uy Ese minero que no va a estar mucho daño Ah, bueno, sí Se descarga impresivo Ahí El barril que creo que va a tanguear Un par de esbirros Ah, pues no Ey, no se Ok, la salpicadora El barril ese De esqueleto Ese daño Vale a ese fantasma Real, loco Uy, casi pega Va la vaina Bien, ahora sí Oaxila tira su P.E.K.A. Desde atrás Covete Uy, sí Ese cohete Por un momento Pensé que ese pecan iba a llegar Iba a llegar Pero Eso El mamá Todo ese dragón Infernal Con ese cohete Ahí En jugado Ahí Se lo defendió Lo bueno Defensa Y con la guantó El push Ahí a A Oaxila Va a iniciar otro push Vamos a ver Con qué acompañar Sí Descarga No No tiene descarga Se me olvidaba Se pega que se regresa A matar los esqueletos Ah Qué gracioso Mira que a Vallero Viene un buen push Por parte de Y.K.A. Oaxila Tira Ese Barley Para defender Ok Ese mega Caballeros Que va a impactar Esto puede ser Torre Ya Ah Pues no Lo defiende Con el P.E.K.A Vamos a ver Va a iniciar Otro push Oaxila Ese reviene No va a acabar Con ese P.E.K.A En nada Sí Oaxila No tiene como Contrarrestar Contrarrestar Ese dragón Infernal Que le está haciendo Mucho daño Ahí No puede ser Iniciar el push Con el P.E.K.A Bien por eso Que esto va a ser Sí Va a ser Víctora Para J.K.A.L 2-0 Va a ganar J.K.A.L Si J.K.A.L Gana una más Se acabaría esto Partida para Nueva Echiriki Recuerden que Nueva Echiriki Lleva un set Ganado Y Yuka Cero Y bueno Si Nuestro amigo J.K.A.L Gana esta partida Ya lleva 2-0 Llevaría Si uno Si ya gana Esta partida Nuestro amigo Ya serían Dos sets Para Nueva Echiriki Por lo tanto Que yo Acaba perdiendo 2-0 Ay Dios mío S.K.A.L 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 Esta es una foto Que Con un rosa Y yo Yo mismo Quedique ¿Por qué Tanto silencio? Manden Que ya No iban Si Esta Marisabel Va al cuero Loco Bien Agresiva Loco No Por eso Esta bien En su tiempo Que los manes Se desahueven En ese recolector Que va a ser destruido Y ese Fantasma Se lo están Violando Entre comillas De verdad Vamos a Oxila Tiene que haber Trido Descarga Oxila Me imagino Si Lo sabía Si no Triga Descarga En esta Pero bueno Vamos a ver Como le hace Pandilla Minipk Ultimo Minipk Ahora si La pandilla Tiene que haber Caballera Por parte Jacol Por detrás Vamos a ver con que lo acompaña bien con el barril de esqueletos Godzilla que tira gigante ok por el momento pensé que el acerpico barril me acabaría de impactar la torre muy bien defendí a Godzilla con la descarga bien, Godzilla tiene una buena oportunidad tiene buen push jay colchuso, madre de idea que va deja pero pega uno si yo que pensé que Godzilla iba a hacer un daño moderado ok trío de mosquetera, no me esperaba para nada un trío de mosquetera gigante, no acompaña nada al trío por la derecha ese trío queda pelado defiende a Diego con mea caballero gigante para tanquear todo eso proparte de Godzilla, minero proparte de Diego para acompañar toda esa contra una contra uy, uy, uy va a haber impacto de fantasma si eso es torre, eso es torre, eso es torre eso es torre eso es torre si eso es torre bien parece que va a ser el segundo acerpico para Novaichiriki Novaichiriki está agresivo Novaichiriki está agresivo Novaichiriki está muy agresivo de verdad, de verdad cuidado y le va a hacer la otra torre esto es el caume y ha sido loco Novaichiriki está agresivo de verdad Novaichiriki está agresivo de verdad bueno Novaichiriki 2 lleva 2 set vamos a ver vamos a ver que pasa estoy en segundo JP eh 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 bien ese es un hombre no me molesté no me dios si yo que iba a saber Greg si tiene nombre de Igal si tiene nombre de Igal que coño tu crees que iba a ser yo se adivino o que partida para Novaichiriki 3-0 yuca campeón eh eh sus ya cállense bueno pues manden a la siguiente batalla especifica si de todas maneras se sugerir si se Ok, si No, el Chiriki va ganando un C2-0 Si, estamos en lo correcto Mejor así por cualquier cosa Vamos bien, pero Para no cometer ningún error Chucha, chucha Tiene tiempo que no veía esos ¿Cómo se llama? El electrocutador Se llama esas maquinitas Y ahora disparan al aire Los condenados Ok, esta voz tiene barril, ¿no? No, tienes descarga No le dio tiempo Es que no la tenía cicla tampoco Bien, con ese dinero va a contrarrestar a Tabo Entonces se busca de dónde que va a salir ahí Bueno, igual Queda un cuarto de vida Vamos a ver cómo defienden los electrones Uy, uy, qué pasó, qué pasó Ahí se frenaron Bien Esto no va a tirar el tronco para esa Para ese barrio, ¿verdad? Sí Ok, repito Vayan a Nueva y Chiriki Sobre Nueva yuca 2-0 Lleva 12 Por si algunos no se han enterado Bien, barril por parte de Tabo Ok, dólar que utiliza la descarga Tira choza Y fantasma Ok, y Tabo que tira a su princesa y sus electrocutadores Veneno para matar a esa princesa por parte de dólar Ese barril que no va a llegar Tira a Tabo su barril Ese barril poco a poco va haciendo daño Hizo un poco más de daño que la anterior RBC Bien, supongo que Tabo va a defender a esa princesa Sí La defiende Esa princesa va a hacer Uy, 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 ese veneno No llega a tocar a la princesa Qué mal Bueno, esa princesa No, no muere No muere Esas princesas están haciendo mucho daño a dólar ahorita mismo Ok Me imagino que Tabo va a tirar otro barril Sí Ok, tiene que contratar ese príncipe a Tabo Tiene que frenarlo Oh, mira, ya casi esto Ok, eso está tronco y veneno Ya Tronco y veneno Y sería victoria para Tabo Parece que todavía no quiere No quiere No, no sé si es tronco o veneno No, yo creo que se puede caer un hilo de vida a esa torre Así que es mejor por parte de Tabo asegurar Ese príncipe, ese príncipe Uff, 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 uff Ok, muy bien, muy bien definido por parte de Tabo Bien, vuelvo a tirar el barril Yo creo que con esto ya es torre, ¿sí? Sí, es torre Bien, victoria para Tabo Primera victoria para Tabo No sé de qué clan está Ok, Tabo es de yuca, bien Esto era para Tabo de yuca Ok, parece que Ok, por el momento va controlando Novai Chiriki Que lleva dos sets Vamos a ver si Tabo de Novai yuca Logra ganar este set Que sería muy importante para la gente de yuca Ya que si Si ya Si ya Si ya Si Tabo pierde esta ya Yo se veo difícil que ganen Tabo tiene que ganar esto Si no Eh Sería muy difícil ya Pero no va a yuca remontar Bueno, es que ya no puede remontar Si no me equivoco Ok, Tabo cambia de mazo Se pone un leñador Logra frenar todo eso con facilidad Parece que dólar trae el mismo mazo Si parece que dólar trae el mismo mazo De príncipe Ajá Choza, murciélagos Y fantasma No recuerdo que más tenía Nuestro amigo dólar Un veneno Si, tenía un veneno Ok, Tabo que ha tirado un Uff, si Barril Ok, Tabo tiene que Uy, uy, uy Tabo tiene que Que ver como hace la descarga Va a tener que utilizarla Si Uy Ahora puedo sentirla muy bien Ok Esto Parece que ahora va a tener la ventaja Un poco más dólar Porque tiene más cartas Que contra el reten Este mazo que lleva nuestro amigo Tabo ahora Ok, tía Uff Ok, uso el veneno Nuestro amigo dólar O acaba de usar el veneno Así que Para frenar ese trío Va a tener que ciclar Si no cicla Está jodido Esas mosqueteras de la derecha Que no van a poder ser apoyadas Por nada Si Dólar la defiende Con un príncipe Por lo que vemos Eh Ok Ese príncipe Lo va a defender fácil Ok Si A ver Descarga Para ese barril Si Ok Ok Dólar reinicia su push Tabo sorpresivamente Inicia otro push Por la derecha Rápidamente Pero parece que Si Dólar se lo logra Contrarrestar Se lo desvía a todo Parece que Tabo Tampoco se deja Y defiende también Bueno Los dos están haciendo Una buena defensa Descarga Para ese barril Si Sin problemas Sin complicaciones Perfecto Tabo no se complica Y tira esa descarga Que esto está Uff Yo diría que está Un poquito parejo Y en Tabo Que tira el trío De mosqueteras Va a tener que tanquear Esa otra mosquetera Ligera La tanquea Si Con golden de hielo Veneno Si Era obvio Que iba a tirar El veneno A dólar A esas mosqueteras Va a recibir Si Si Tira un disparo Ok Esto Tabo poco a poco Va haciendo daño Aunque no lo parezca Poco a poco Va haciendo hit Tabo que tiene Dos recolectores Sorpresivamente Tiene una ventaja Muy grande Elixir Tiene casi cuatro Más de elixir Que nuestro amigo Dólar Bueno Tenía Ok Tiene que acompañar Esa mosquetera No la acompaña Con nada Parece Yo la hubiera Acompañada Con algo Hubiera hecho Un buen daño Ok Por el momento Dólar está Haciendo daño Poco a poco A Tabo Tabo tiene que Defender Tienes que Tener Este 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 Tiene que ser Tuyo Tiene que ser